¡Suscríbete! Estamos tocando un grupo de gaitas ¿Así? Ya llegó la navidad entonces Mira, prácticamente estamos ya Finalizando septiembre, se puede decir ¿Cuánto tiempo tienen ustedes con el grupo? Los futboleros de la gaita tienen un año Algo así Los futboleros de la gaita El nombre se le ocurrió a Guille Fíjate, está Guille tocando El furruco ¿Tú tocas el furruco? ¿Me permitas? Desde adolescente, por favor Son los otros 19 integrantes Los estamos buscando ¿Cuántos son? 19 integrantes Tiene que ser una voz gruesa Estamos buscando a alguien Sí Estamos buscando a los 16 cantantes Exacto, pero estamos empezando Empezamos con lo más grave Por cierto El fin de semana Muchachos Estuvo este video ¿Vieron este video? Con Juan Carlos Caldera ¿Vieron el video? Sí señor ¿La semana pasada? ¿Juan Carlos Caldera? Ok Este fin de semana Fernando dijo Menos mal que no fui a esa reunión Porque ellos van juntos para todas partes Fernando y Juan Carlos No, no, no No, no, es otro Es otro Juan Carlos Creo que es Pérez Soto No, no, no Tiene el rulito pero no es el mismo Casi siempre van juntos para todas partes Oye, menos mal que no fui para ella No, pero no es eso Por tu casa Y te vi metido en un rollo Así que yo me hice loco Y dije Que esto nunca Sucedió Sucedió Claro Wow Sí Fíjate Esto Oye, eso Quiero comenzar el programa saludando a la gente de Barquisimeto Y les voy a decir una cosa Yo he vivido dos momentos muy importantes en, digo, en compañía de Enrique O haciendo compañía a Capriles Radonsky El primero fue en prisión Cuando yo caí preso No, mentira No, no, no Cuando Enrique cayó preso, hace tiempo ustedes lo recuerdan Estuvo preso en el helicoide y fue su cumpleaños Y fui mujer que yo a cantarle el cumpleaños a la celda Y ahí vivimos una emoción bien particular Bueno, en compañía, haciéndole compañía a Enrique Y además era ese tipo de visita de la que uno salía fortalecido Salía con mucha energía, una energía que brotaba de un ser humano que estaba cautivo Era una cosa extrañísima Porque uno iba para allá a tratar de llevar energía Y era uno quien salía cargado de energía Fue un cumpleaños de Enrique Y recuerdo perfectamente como con una camerita de video La gente que estaba, los encargados de seguridad, en prisión Nos grababan mientras cantábamos el cumpleaños Y uno no sabía para qué estaban grabando eso Para el regocijo de quién podría estarse grabando Ese momento en el que se le cantaba cumpleaños a Capriles en prisión Y luego, el segundo momento especial ha sido la presentación que hicimos Este fin de semana en el estadio de los Cardinales de Lara En Barquisimeto Bueno, de Enrique La energía, una vez más, en este caso Tanto de Enrique como de la gente Más de 20 mil personas que con seguridad se encontraban en ese estadio Fue insólita Para nosotros, para Enrique y para mí Fue una fortuna haber estado ahí Y tener, primero la oportunidad de participar De poner la cara De poner nuestra cara ahí Para que el mundo sepa Que estamos presentes y activos con el cambio que esperamos para nuestro país El cambio para bien y para todos además Y luego, pues de entender que hay un sujeto que está trasladándose de casa por casa Pueblo por pueblo No se baja de un avión, no se baja de... O sea, estar recorriendo el país desde hace tanto tiempo En una actividad incansable Por conversar con la gente Por compartir, escuchar las angustias de la gente Pudiendo estar perfectamente en otra situación mucho más cómoda Para uno, de verdad, un orgullo el haber estado ahí Y compartir con Enrique Yo estaba destruido Yo estaba destruido Y lo que hice fue subir a un avión a las 2 de la tarde Ir para allá, compartir un rato con la gente Y regresar a mi casa como a las 8 Y Enrique, nosotros aterrizamos y en el avión Un poco más atrás aterrizó el avión de Enrique Y Enrique estaba como Bueno, ¿para dónde vamos? Pues, seguimos, ¿para dónde seguimos? ¿Para dónde seguimos? Yo me quería ir a dormir Yo no podía más Y él quería continuar Visitando gente, dando vueltas, haciendo caravanas De cualquier forma, pues nada, mucho éxito A él y a su gente que están trabajando tanto Y su gente somos todos nosotros Cualquier persona que esté escuchando Que sienta y que pueda hacer algo Y todos podemos hacer algo Porque las cosas salgan como Dios quiere Y se resuelvan en sana paz En sano entendimiento Y que todo el mundo participe Sea cual sea su tendencia política El 7 de octubre Pues creo que es nuestra responsabilidad hacerlo Bien, son las 6.14 ¿Y ustedes qué tal? Todo muy bien, quinta semana Muy agradecido Por una invitación de los amigos de Kiss Por los 55 años del Hit Parade de Venezuela Ajá Ayer estuve un par de horas allá En Kiss compartiendo con ellos Estaban los muchachos estos Del grupo Additus Que tocaron en vivo En una zona unplug y tal Y que se yo ¿En una zona unplug? Sí, tienen como una zona unplug En la parte de atrás ¿Ah, en la radio o en la emisora? En la radio Sí, donde se hacen presentaciones en vivo Ah, sí Estuvo Daniel Huen, después estuvo Additus Ajá Cuando Additus te tocó tres canciones Y que te sentiste más adulto contemporáneo ayer Sí, bueno ¡Adulto contemporáneo! Claro, claro, claro ¿Tenías lentes oscuros? No, no tenía ¿Ovaldo Yepes te raqueteó? Eh... ¿Ovaldo Yepes te raqueteó? Me invitó a comerme una hamburguesa Él es muy estricto con la seguridad de su emisora Sí, él estaba... Sí, él no Muy estricto Oye, pues, ¿sabes qué? Si quiero que me raqueteó ¿Te raqueteó? Claro Yo sin dame cuenta ¿Chiqueas que tengas la cartera? Eh... Porque él me saludó así, me abrazó y... Chequea que tengas la cartera Y verdaderamente me raqueteó Chequea que tengas la cartera Sí, él y Gustavo... Una vez se lo hace por echar broma, otras veces no Eh... Adelina Miartu sí me raqueteó Y... Y Gustavo Conde también Oye, me raqueteó todo el mundo Oye, qué bien Oye, verdaderamente O sea, que te regresaste a tu casa masajeado O sea... No... De regreso cayó un palo de agua Tremendo Y se perdió toda la sensación de raqueteo Pero muy agradecido además Muy bien montado todo Muy bien Yo ayer fui a ver tiempos de dictadura Ah, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Me encantó Me encantó conocer un poco más de la historia venezolana Reciente Reciente no hace tanto tiempo Y sí, guau Me quedé impresionado por cómo se puede construir tan rápido en la autopista Entre otras cosas Sí Y también cómo se puede amedrentar Me dio recuerdos de cosas que he vivido yo en Argentina ¿Cómo se puede amedrentar de qué estás hablando? Claro, porque el precio de la... No había democracia No había manera de opinar No había ningún medio ¿De qué trata la película? Para aquellos que no la han visto De la historia O sea, todo lo que fue Pérez... El gobierno de Pérez Jiménez Ajá No ha elegido No ha elegido... ¿Cómo fue? De principio a fin ¿Por qué no ha elegido? Porque no lo eligieron Fue un golpe Dio un golpe Fue 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 de una manera... O sea, fue de primero... Chalbó era el presidente de una junta militar Ajá, correcto Que asumió... Este... Después hubo un atentado Ajá Hubo como un disfraz Vayan a verla Sí, sí, sí Yo recomiendo que vayan a verla Tiempo de dictadura A mí me llevó a leer un poco más de la historia venezolana Qué bueno Y sé que puedo llevar a mi hijo a verla Porque es importante que lo vean ¿Y por qué no lo llevaste? Porque él estaba haciendo otra cosa Tenía que recurrirse una angina ¿Curarse una angina? Sí, exactamente Pero igual vino hoy Míralo cómo está No, no es Miguel Es el otro Oye, te necesitamos Mira que esta semana yo voy a 10.000 Es el menor Sí, sí, sí ¿Esta semana? ¿A 10.000? Ok Cuando era una angina infecciosa no podía salir de casa Ah, pues qué bien Llévalo, llévalo Yo llevé a la niña Yo llevé a la niña El fin de semana pasado Porque me parece muy importante Que las nuevas generaciones vean ese documental Así es De Carlos Oteiza Son las 6.17 minutos Tengan todos feliz día Comienza la semana de nuevo en la mañana acá en La Mega